El almirante Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, dio su vida por el Perú durante la guerra del Pacífico y fue muy respetado por sus adversarios. La granada que impactó en la torre de mando de Miguel Grau partió puntual de las portas del blindado Cochrane a las 9 y 50 de la mañana de aquel 8 de octubre de 1879. Esa mañana, frente a la costa boliviana de Tuntangamos, nacía un héroe, Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares. Vamos, yo no soy más que un pobre marinero que trata de servir a su patria. Pero la vida de Grau no se limitó a servir a su patria como un simple marinero, como él mismo se llamaba, sino como un político y defensor de los derechos ciudadanos. Es así como se definía Miguel Grau Seminario a sí mismo. El hombre, el marino, la leyenda. Pero antes de alcanzar la inmortalidad a bordo del Huáscar, este robusto piurano de tupida barba negra fue mucho más. Precoz navegante por los siete mares, audaz marino mercante, diputado por Paita, atento esposo y amoroso padre. Miguel María Grau Seminario, nació el 27 de julio de 1834 en la ciudad de San Miguel de Piura. Es el tercer hijo del matrimonio que conformaron María Luisa Seminario y del Castillo, hija del alcalde de Piura y el coronel Juan Manuel Grau Berrío, comandante en el ejército libertador de Simón Bolívar, que llegó a nuestra patria a pelear por nuestra independencia y nunca más se fue. La vida marinera del futuro héroe de Angamos se inició a los ocho años. El pequeño Miguel no alcanzaba ni siquiera la edad para ser guardia marina, que era los doce años. Empieza como debe empezar, limpiando, ayudando, haciendo cosas. Y después de eso, a los once y doce años de edad se embarca en un maillenero norteamericano, el Oregon, y va a pasar 22 meses ahí. Fue una vida llena de azares que lo llevaron a recorrer las aguas del mundo entero. Su primer viaje naufragó en Centroamérica y después volvió a embarcarse. O sea, es un hombre que se hizo él solo. El haber naufragado frente a la isla Górgoma no lo desanimó. El niño que se iba volviendo hombre en la cubierta de veleros, coletas y bergantines, volvía a su piura natal para nuevamente pedir permiso a sus padres. Esta vez, para embarcarse rumbo a exóticos puertos, donde ya aprendería los idiomas propios de los curtidos hombres de mar. Mientras estaba viajando por el mundo, Miguel Grau cada vez estaba más convencido de ingresar a la marina. Empezó como aspirante a marino mercante, logrando ascender a piloto de primera. Esta es la época en que recorre varias zonas de la costa nuestra y eventualmente llega a la polinesia. Y para el año 63, me parece, reingresa a la Armada. Como guardia marina, Grau sirvió sucesivamente en el Vapor Rimac, el primero que obtuvo el Perú, el Bailebot Vigilante y el Vapor de Rueda Zucayali. Dos años después, en 1856, es ascendido al grado de Alférez de Fragata. Gracias a este nuevo puesto, fue destinado a la Prima, el mejor buque de la escuadra, que estaba bajo el comando del capitán de navío, José María Salcedo. En el año 1856, una nueva guerra civil acaba con Miguel Grau, en la causa de Miguel Ignacio de Vivanco. Tras dos años de lucha, debe abandonar la Armada, regresando a su oficio de marino mercante. El gobierno de Peset se da cuenta de que necesita reforzar sus medios navales, entonces tomó una comisión para comprar buques y parte de esa comisión, para esa comisión lo llaman, lo convocan a Grau. Nuestra escuadra se refuerza con la Fragata Independencia, el Monitor Huáscar y las Corbetas, Unión y América. Por esos días, el joven oficial Grau ya se había ganado un nombre, como hombre de acción y arrojo en situaciones de combate, convirtiéndose en el primer comandante de la Unión. Durante su periodo como comandante de la Unión, Grau tuvo que tomar una difícil decisión. El presidente Peset, luego de la toma de las Islas Chinchas, ve que es imposible expulsarlos por la fuerza y lo que opta es por llegar a un acuerdo, que es el Tratado de Vivanco Pareja. Y contra ese acuerdo se levanta Prado y se inicia una guerra civil que se llama la Revolución Restauradora del Honor Nacional. Grau se une a esta revolución. Si bien Grau decide permanecer fiel a la causa de Mariano Ignacio Prado, no había mucho tiempo para pensar en política. El país se veía en peligro ante la amenaza de España, que bajo la excusa de una expedición científica, venía a intentar recuperar sus antiguas colonias en la costa del Pacífico Sur. La amenaza llegó primero a tierras chilenas y luego a nuestro país, cuando el Perú le declara la guerra a España el 14 de enero de 1866. Prado firma un tratado de alianza con Chile y como parte de ese tratado, los principales buques nuestros van al sur, con la idea de preservar la fuerza hasta que lleguen los blindados. Y esta idea se plasma en que los buques se estacionan en una zona protegida, que es este canal de Chayahue, que divide, digamos, el continente de la isla de Artado. Y es ahí donde nos van a encontrar estas dos fragatas españolas si se va a producir el combate de Artado, el 7 de febrero. Enfrentados a un enemigo común, Miguel Grau conoce y traba amistad con un joven oficial del sur, Arturo Prat Chacón. Los dos ignoraban aún que el destino y la gloria les tenía reservada una cita en Iquique, cuando ambos comandaban sus buques ya no como aliados, sino como enemigos. Luego de los acontecimientos del combate de Actao, son días de paz para el aguerrido piurano, días en los que conoce a la señorita limeña Dolores Cavero Núñez, con quien se casa el 12 de abril de 1867 y tuvieron 10 hijos. Hija de un importante magistrado, de una buena posición social, y diría que acomodada económicamente también. Bueno, él tuvo varios hijos y alguno de ellos murió. Inclusive viajó a recoger el cadáver de su padre a Chile, donde había muerto, y viajó con un hijo chico y el hijo se le murió allá. El hijo mayor, cuando se fallece el almirante, era un chico de 11 años. Entonces, mi abuelo, que es donde podría venir, o la esposa de mi abuelo, que no la he conocido, que fallecieron antes, eran chicos de 4 o 5 años, ¿no? Y la esposa del almirante había tenido una vida corta. Entonces, el tiempo, me imagino, que de haber tenido con su esposa, considerando los viajes de esa época, no deben haber sido muchos. La paz en el hogar de la numerosa familia Grau, no sería eterna. En las elecciones presidenciales de 1872, salió como ganador oficial Manuel Parto y Lavalle, el primer civil en ganar dicha disputa. Lamentablemente, antes de juramentar como presidente y asumir el cargo, el coronel Tomás Gutiérrez, a la sazón ministro de guerra y marina, dio un golpe de estado junto a sus hermanos, Silvestre, Marceliano y Marcelino. A este acontecimiento se le conoce como la revolución de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez se levantaron contra el presidente y, dicho sepaso, los colgaron en la plaza de armas. Y él también pidió su baja en protesta porque era un golpe militar, que es lo que los marinos siempre hemos hecho. O un grupo importante de oficiales de la Marina de la Guerra del Perú, no aceptan este hecho, este golpe de estado, y desde sus unidades lanzan una proclama. La convulsionada coyuntura política hace que Miguel Grau decide entrar a la política. Es así que en 1875, Grau fue elegido diputado por la provincia de Paita, por el Partido Civil. Labor parlamentaria que interrumpió temporalmente para ejercer la comandancia general de la Marina. Y va a dejar su curul para subir el mando de Huáscar porque es el buque que mejor conoce, él considera que puede ser más útil ahí a la patria. El Huáscar y el Grau formaron una unidad, una unidad que era un solo cuerpo, la mente de Grau y el cuerpo del buque de Huáscar, y generó que él conocía tan bien a esa unidad que la maniobraba como si estuviera maniobrando su propio cuerpo. Eso permitía vencer a la abrumadora mayoría de buques enemigos que teníamos al frente. O sea, Grau fue un virtuoso de la táctica naval. La guerra que venían sosteniendo Bolivia y Chile toca al Perú. El tratado de defensa mutua y la nula existencia de buques de guerra por parte de Bolivia hace que Perú ingrese al conflicto. Y con ella, Miguel Grau. Tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar a los enemigos de la patria y espero que lo sabréis hacer, cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Jurín, Ayacucho, Aptao y Dos de Mayo. ¡Viva el Perú! O sea, él rechazó su nombramiento como contralmirante porque de ejercer ese cargo hubiera tenido que dejar el buque. Y él prefirió cumplir con su labor, su tarea heroica, antes que tomar el grado. El grado, cuando él, si hubiera querido, no se embarca el comando del Huáscar. Él era congresista, era diputado. Él sale de diputado, se arma una comisión de marina y él se embarca. Me imagino que debe haber tenido el apoyo total de su esposa. En el momento de la guerra era una mujer de 33 años. Correcto, era 13 años menor que el grado y tenía 8 hijos. Entonces, es bien difícil con quién dejo a mi familia. Yo soy oficial de marina y cuando salíamos a navegar, gran preocupación que nos llevábamos era cómo se queda nuestra familia. Y ese dio el apoyo que había sentido el almirante de su esposa. O si no, uno no va tranquilo a una guerra. Él sabía que no regresaba porque sabían los marinos que no teníamos ningún buque capaz de enfrentarse a los blindados chilenos. En las aguas de Iquique, frente al puerto, el monitor Huáscar se enfrenta a la esmeralda chilena, mientras que la goleta Covadonga huye y es perseguida por la fragata peruana Independencia. En Iquique, los poderosos cañones de la Torre Coles del Huáscar no dañan a la nave bloqueadora, por lo que el comandante Grau decide usar un arma terrible, el espolón de proa, un ariete de acero en la punta del Huáscar que golpea y castiga duramente a la nave y la tripulación chilena. En una de estas embestidas, el comandante Arturo Prat llega a la cubierta del Huáscar, en donde es muerto de un disparo en la cabeza apenas instantes después, sin que Grau, su antiguo camarada de Actao, pudiera impedir que cayera, como él mismo lo calificó, víctima de su temerario arrojo. Vencido el oponente, el comandante peruano ordena bajar los botes del Huáscar y recoger del mar a los náufragos y heridos que de otra forma habrían muerto ahogados. Esa es una acción que tuvo Grau, que fue aplaudida en la época y reconocida actualmente como un precursor de los derechos internacionales humanitarios. Su caballerosidad y el respetar al enemigo. O sea, el enemigo es enemigo en el momento del combate, después deja de ser enemigo y se convierte en un ciudadano como cualquier otro. Grau puso de manifiesto eso, supo hacer la separación entre lo que era la guerra y lo que era la vida continua. Empezaba a alumbrar sobre sus hombros la luz del apelativo con el que sería reconocido, el caballero de los mares. Grau reconoce el cuerpo de su viejo camarada y lejos de guardar la espada como valioso trofeo de guerra, inicia uno de los episodios de mayor nobleza. En medio de los horrores de la guerra, describiendo personalmente a la viuda de Pratt, dignísima señora, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta contribuye a aumentar el dolor que hoy, justamente, debe dominarla. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, el capitán de Fragata, don Arturo Pratt, comandante de la Esmeralda, fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las, para usted, inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribo de usted, señora. Muy afectísimo, seguro servidor. Miguel Grau Seminario Al ver este noble gesto para con su persona, Carvajal le responde en otra carta, en donde hace notar los valores y la caballerosidad de Miguel Grau, aún en tiempo de guerra. Con la hidalguía del caballero antiguo, se digna a usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposa. Y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo, y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos un sable que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido rendida. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona, ofrezco muy respetuosamente de usted, atenta y afectísima, Carmela Carvajal de Prat. Frente a Punta Angamos, se empieza a escribir la página más gloriosa de nuestra tradición de mar. La sangre de los héroes fue la tinta que dejó marcados los nombres de la heroica tripulación para siempre. La mortandad en el recio monitor, noble centauro de acero, era terrible. Se decide hundir el buque. Es una prueba de que el dominio marítimo es importantísimo para la soberanía de un país. Mientras el Huáscar estuvo en las aguas nuestras y en las aguas chilenas, evitando que los buques de transporte llevaran las tropas y los víveres y el avituallamiento a su gente, la guerra quedó paralizada. ¿Cuál es el objetivo de la campaña naval nuestra? Es permitir que las fuerzas peruanas se trasladen al sur. Esto demanda que las líneas de comunicaciones marítimas nuestras estén libres de amenazas. Las ametralladoras barrían la cubierta donde la marinería intentaba maniobrar la nave. Roto el timón del monitor. Los rifleros de la columna Constitución, recios soldados de infantería, intercambiaban disparos con sus contrincantes, que desde todos los ángulos castigaban al Huáscar, que aunque muerto Grau, se negaba a dejar de pelear. En el combate de Angamos hay que resaltar la valentía de Grau y de toda la tripulación. Todos sabían que era su último día, porque al enfrentarse ante la cantidad de buques que tenían al frente, era obvio que iban a salir perdiendo en el combate. Y pese a todo eso, dieron hasta lo último que tenían de sí, para evitar que el Huáscar sea tomado. Ese es un ejemplo de valor, de heroísmo, de entrega a la patria. Son las 11 y 8 minutos de la mañana, cuando el Huáscar concluye la pelea. Tiene ya 120 centímetros de agua inundando sus interiores. Sus cañones están inutilizados. Muertos o heridos casi todos sus jefes, sin timón que gobierne su rumbo. Cuando es abordado por el enemigo, al preguntar por el valiente comandante de la nave, caen en la cuenta de que el comandante Grau fue desintegrado. Su cuerpo parte a la mansión de los héroes donde habitan los valientes. Solo los restos de una pierna son hallados por el teniente Pedro Garenso. Creo que el almirante Grau nos deja un ejemplo. Un ejemplo de virtudes, un ejemplo de lealtad y honestidad. Era un hombre bueno, pero valiente. Miguel Grau es hoy el caballero de los mares. Es, por su ejemplo, impecable pericia marinera y conducta honorable en defensa de la patria. El peruano del milenio. Porque él era el hombre, el destino lo había elegido a él. No había otro mejor que él para ese momento. Para enseñarle al enemigo que no iba a ser fácil entrar al Perú. Un gran logro para la Marina y sobre todo para la Asociación Nacional Promarina, que fue la que incentivó este galardón para Grau. Y a la población peruana, que votó para que Grau sea el peruano del milenio. Fue una campaña nacional muy bien organizada y para la Marina fue un orgullo tenerlo como el peruano del milenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!